Hola chicas, muy buenas tardes. Por acá están los niños y tienen algo por aquí que van a abrir. Y chicas, venga, este Teddy Bear tiene un mail. Y el va a leer. El osito tiene una, eso es como una ovejita, tiene una carta. Y Daniel. Una carta, sí. Y Daniel la va a abrir y la va a estar leyendo. Y ustedes tienen que escuchar, ¿ok? Sí. Tienen que esperar que Daniel la vaya leyendo, ¿ok? Ok, entonces vamos a empezar. Ok. Vamos a ver, ¿qué dice ahí adentro? A ver. Hello, dear brothers, Daniel, Keniel, Cand, and sister, Kayleen. I've been handpicked by our... But our grandpa, uh-huh. Oh yeah, grandpa, and siblings in heaven. Here is something you will need when I can come, arrive. Oh, okay. Alright, I can't wait to, to meet you, but while you wait, see what the boss have inside. Ok, tienen que abrir la caja, entonces. Uh-huh. Deja. 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 ¡Gracias! ¿Y esos zapatos a quién le sirven? ¿A ti, Kaylin? ¿Les sirven a quiénes? Los zapatos. ¿Y qué más hay en la caja? Sí. ¿Eso? ¿Y ahí qué dices? Dile a Daniel que lo lea. A ver. Pregnante. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Es una foto. Sí. Sí, es cierto. Es una foto. ¿Qué es? Un arte. Es una bebé. ¿Es una bebé? ¿Dónde? Sí. ¿Quién es la bebé? Sí. ¿Qué es la bebé? No. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí en la shirt? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿19? Sí. ¿Qué dice? ¿UN ACTI ¿ 재미 univelo? Sí. ¿Qué dice, por supuesto. ¿El nuestro teléfono? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!